Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Constancia Gómez y quería reunirme con ustedes hoy para hacer un videíto acerca de cómo usamos la mandarina. La mandarina de doTERRA es un aceite espectacular y queríamos compartir cómo se usa la mandarina. La mandarina se puede usar de muchas formas. Una de ellas es, la mandarina es esencial para calmarse, se puede usar como calmante, como sedante, se puede usar como tónico digestivo, es antiséptica, es un estimulante circulatorio, se puede usar para problemas digestivos, para problemas de hipertensión, para problemas de palpitaciones, se puede poner sobre el corazón. También se puede, es buenísima para masajear las piernas con aceite de coco, se puede usar, es buenísima para masajear las piernas porque es buenísima para la gente que tiene retención de líquidos. Así que, cosméticamente se usa para las estrías, para la celulitis, para los problemas de acné. La gente que tiene piel seca se puede hacer un huento, una crema con aceite de coco y masajear en la cara o en las partes del cuerpo que tenga piel seca. En lo personal, yo la uso para el insomnio o cuando estoy muy angustiada. Es buenísima para poner el difusor, es buenísima para momentos de angustia, momentos de depresión. Se recomienda entre cinco gotas con agua en un difusor. También se puede poner un, se puede hacer un spray y se puede poner en la almohada. Lo único que hay que tener cuidado es cuando la ponemos en la piel y salimos al sol porque todos los cíctricos, como ya sabemos, son hiper sensibles a la piel, fotosintéticos y pueden crear manchitas en la piel. Así que, ojo con eso. Yo le recomiendo a la gente ponerla en el pelo para sentir el olor a la mandarina y eso no tiene problema porque no afecta si salimos al sol con la mandarina en el pelo. Se puede, con la mandarina en el difusor se puede crear un ambiente relajante. Cosméticamente se puede mezclar con aceite de coco como para la piel o para masajear donde tenemos estrías, donde tenemos celulitis. No se recomienda a menores de seis años, no se recomienda a personas embarazadas. Así que, y ojo con los cítricos. Así que, bueno, y este mes, si te anotas Endoterra o compras más de 100 pbs, te viene la mandarina gratis. Así que, cualquier cosa que tengan, alguna pregunta, mi nombre es Constancia Gómez. Estoy en Instagram, en Constancia G y Facebook, Constancia Gómez. Espero que tengan una divina tarde y espero que me pongan acá para que ustedes usan la mandarina. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.